Esta mujer por su seguridad y la de su familia denuncia ser acosada constantemente por un hombre y a la fecha las denuncias interpuestas no han servido. Que haga una denuncia en contra de un joven que me tiene acosándome, amenazándome todos los días. Ya he ido a la Fiscalía, al CAPI, al 202, he estado en Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos y nadie quiere prestar atención. El miedo de esta mujer la ha llevado a tal punto que su esposo en repetidas ocasiones le insiste en salir de la ciudad. Para mí es muy duro salir así de la ciudad y que aquí en mi propia ciudad de Barranca Bermeja no tenga apoyo por parte de la Fiscalía y tener que huir de un hombre que me persigue todos los días y me amenaza. Hace más de un año el acoso ha sido constante y las denuncias, según lo manifestado por la afectada, no han sido suficientes. Tengo aquí las denuncias por Fiscalía y también he ido a la Policía, tengo protección. Sin embargo, ella seguirá denunciando estos hechos y acudiendo a las instancias que sean necesarias para proteger la vida de su familia. Me dicen que hasta que el joven no actúe pronto en agredirme o matarme no pueden hacer nada. No le quieren dar citaciones y tampoco orden de captura. No sé qué está pasando porque no me quieren colaborar. Estoy muy preocupada porque tengo una bebé de dos años y un niño de diez años y no me quieren colaborar con el muchacho. Solo espera una intervención oportuna de las autoridades para proteger su integridad y la de sus hijos.